Hola, mi nombre es Oscar Barajas, mejor conocido como GNDX y en esta ocasión hablaremos acerca de las herramientas de inteligencia artificial que puedes llevar a tu editor de código Visual Studio Code, así como también un bonus que te ayudará a entender mejor cómo sacarle ventaja a las inteligencias artificiales. Descubre cómo las extensiones que incorporan inteligencia artificial van a mejorar tu flujo como todo un profesional del desarrollo de software. En este video te presentaré esas extensiones que suelo utilizar en mi día a día como profesional, cómo ellas me ayudan a ser mejor y en este caso escribiendo código mucho más rápido, detectar errores y en general hacer tu vida de programador o programadora mucho más fácil. Quédate hasta el final de este video ya que te mostraré las herramientas que utilizo en mi día a día y te daré unas recomendaciones para que puedas sacarle el mejor de los provechos a la inteligencia artificial. Hey, pero antes de comenzar dale suscribir, activa la campanita y dale like, así estarás ayudando a que podamos seguir creando más contenido como este. Y antes de recomendarte las extensiones que suelo utilizar y que me parecen sorprendentes para seguir potenciando nuestro trabajo como profesionales, quiero mencionarte algunas de las ventajas que nos entrega la inteligencia artificial, como puede ser el caso de la automatización de tareas. Todo aquello que se vuelve repetitivo, que es parte de nuestro trabajo y que de alguna manera lo podemos delegar y en este caso a la inteligencia artificial, es por ello que es una de las principales ventajas. Y mejora la eficiencia y la productividad con las herramientas de inteligencia artificial vamos a obtener mejoras y sugerencias en tiempo real de nuestro código. De esta forma vamos a ser más eficientes a la hora de estar resolviendo los problemas que nuestro día a día debemos de cumplir, así como también acceder directamente al aprendizaje que nos puede dar la documentación integrada en nuestra herramienta y que gracias a la inteligencia artificial y con un mensaje natural poder obtener la información del problema que estemos resolviendo. Otra de las ventajas es que también soporta múltiples lenguajes, por lo tanto podemos llevar o preparar lo que estemos haciendo en diferentes planos para poder encontrar la mejor solución que se pueda adaptar a la necesidad que nosotros tenemos. Y en resumen, la inteligencia artificial es una herramienta que sigue siendo desarrollada, que es muy poderosa para que la incorporemos en nuestro flujo de trabajo para podernos ayudar a desarrollar mucho más eficiente un software de mayor calidad y sin duda con herramientas que nos ayudarán a seguir siendo mejores profesionales. ¿Y qué te parece si vamos a ver las extensiones con inteligencia artificial que puedes incorporar a Visual Studio Code? Y la primera de ellas, IntelliCode, es una extensión de Visual Studio que proporciona funciones de desarrollo asistido por inteligencia artificial para los lenguajes de programación como Python, TypeScript y JavaScript, así como también otros lenguajes como Java, combinando el entendimiento de su contexto del código, o sea lo que estás trabajando en este momento y te ofrece un aprendizaje continuo para poderte dar recomendaciones que se adaptan a tu proyecto, dándote la agilidad que necesitas. Y otra de las herramientas es Tab9, el cual te va a permitir autocomplementado de código impulsado por la inteligencia artificial que incorpora y disponible para Visual Studio Code, la cual soporta lenguajes de programación como Python, PHP, Go, Java, Ruby, entre otros. Con este complemento vas a incrementar la productividad, siendo un mejor profesional del desarrollo de software, al autocomplementar mejor tu código de una manera eficiente, gracias a esta gran herramienta que muchos profesionales han optado por utilizar, ya que es una de las grandes alternativas que tenemos desde hace tiempo para el autocomplementado con inteligencia artificial. Otra de las extensiones es CodeGPT. Esta extensión te va a permitir integrar inteligencia artificial para asistir a tu día a día como profesional del desarrollo de software. CodeGPT proporciona sugerencias de código perspicaces y mejora la eficiencia del desarrollo. Esta herramienta ha nacido gracias a la implementación de GPT y ha sido una de las herramientas populares dentro de la comunidad para poder encontrar soluciones a situaciones que te puedas estar enfrentando como todo un profesional. Code Snippets es una herramienta para Visual Studio Code que te permite convertir tus preguntas a código, almacenar y recuperar fragmentos de código con facilidad y también facilita la colaboración con tu equipo de trabajo, mejorando la eficiencia y la consistencia en tus proyectos de desarrollo de software. Y no podíamos irnos de este video sin hablar acerca de GitHub Copilot. Se convierte en tu compañero de programación. Utiliza OpenAI Codex para sugerir en tiempo real código y funciones completas directamente desde tu editor de código. Aunque es una potente herramienta, no siempre suele entregar los mejores resultados y eso hay que ser realistas a la hora de utilizar estas herramientas. Pero sí, también, esto tampoco nos quitará nuestro trabajo. GitHub se ha destacado por apostarle a múltiples herramientas que integran inteligencia artificial para trabajar diferentes formas como documentos, un cliente para la terminal, un chat para resolver problemas, entre otras. Si bien es una potente herramienta, tiene un costo mensual de 10 dólares, aunque puedes acceder de forma gratuita a GitHub Copilot si eres estudiante universitario o contribuyes al Open Source. Y esta es la herramienta que más suelo utilizar. Tiene sus detalles, si bien la recomendación de código se basa entre todos los repositorios que se encuentran de forma pública en GitHub y pues el uso de Codex, que es la herramienta de OpenAI para el manejo de la información a nivel de código. Es una potente herramienta, me gusta bastante, suele ser muy poderosa a la hora de las recomendaciones, pero también tiene sus pequeñas deficiencias y hay que pasarle el tema de la revisión humana para que lo que nos recomienda, si sea lo que nosotros estamos necesitando a la hora de hacer nuestro código. Ahora quiero recomendarte otras herramientas que directamente no están dentro de Visual Studio Code, pero que van a ser esenciales para poderle sacar provecho a tu trabajo como profesional del desarrollo de software. Déjame mostrarte entonces estas recomendaciones. La primera es The Replit Ghost Writer. Es tu acompañante a la hora de codificar. Utiliza la potencia de la inteligencia artificial creada por Replit para mejorar tu productividad y creatividad. Integrandolo dentro de su editor de código en línea. Te ayudará a generar código eficientemente, permitiéndote concentrarte en la resolución de los problemas que puedan llegar a ser los más complejos, pero te ayudará a resolverlo sin ningún inconveniente. Otra herramienta muy poderosa es Auto Regex. Esta herramienta utiliza la inteligencia artificial para facilitar la conversión del inglés al Regex. Si las expresiones regulares te resultan un poco difíciles con Auto Regex, simplificarás este proceso generando automáticamente los patrones que necesitas para estas expresiones regulares a partir de la descripción de lo que tú estás queriendo lograr para entregarte la mejor opción a nivel del código que deberás implementar dentro de tu proyecto. Black Box es tu asistente de codificación potenciado gracias a la inteligencia artificial y diseñado para acelerar tu flujo de trabajo. Te permite codificar tan rápido como piensas, multiplicando por 10 tu velocidad de codificación y mejorando la calidad de tu código para un desarrollo más eficiente y eficaz. Y por último tenemos una herramienta de Amazon Code Whisperer. Es un servicio basado en Machine Learning que ayudará a mejorar la productividad de los profesionales en el desarrollo de software mediante la generación de recomendaciones de código basadas en sus comentarios en el lenguaje natural y el código en el entorno de desarrollo integrado. Con esta herramienta vas a poder ser un gran profesional que se enfoca directamente en la solución de los problemas acompañado de esta gran herramienta. Va a poder tener soporte para diferentes lenguajes de programación como puede ser Java, Python y JavaScript. Esta es una de las herramientas que ha dado mucho de qué hablar ya que la estamos esperando para poderla incorporar dentro de nuestros editores de código y utilizarla como lo hacemos con algunas otras herramientas. Como te mencionaba, la inteligencia artificial no nos va a quitar nuestro trabajo. O no por ahora. Ahora, si bien aún tenemos que trabajar en el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en diferentes planos, también es importante tener presente que estas herramientas nos van a ayudar a potenciar nuestro trabajo. Por lo tanto, dejemos de lado estos comentarios o estos pensamientos que no nos ayudarán en el hecho de que nos van a quitar nuestro trabajo. Por ahora no es así y al contrario, podemos potenciar nuestro trabajo. Y quien probablemente le pueda quitar su trabajo es aquellos quienes no se adapten al uso de estas implementaciones, tanto en el entendimiento, en el uso y la creación de herramientas que puedan ser el cambio total a la hora en la que hacemos las cosas como profesionales. Así que cuéntame qué otras herramientas estás utilizando de inteligencia artificial que podamos compartir aquí en la comunidad. Utiliza el cajón de comentarios para que dejes esas herramientas que probablemente no están en este video, pero que puedan ayudar a otros a seguir mejorando su trabajo. Recuerda suscribirte, activar la campanita. Ayudas bastante a que este tipo de contenido pueda llegar a más personas. No olvides tu like y nos vemos en la próxima. No olvides tu like y nos vemos en la próxima.